Cambiamos de tema, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al gobierno de Estados Unidos de proteger a quienes cometen delitos en otros países y se resguardan en esa nación. Los gobiernos de Estados Unidos a Estados Unidos le han convertido en una cueva de delincuentes, terroristas, tumbaron, bajaron, bajaron, aviones se escapan a Estados Unidos, aviones en Estados Unidos, atentaron a la vida en Venezuela, procesados, juzgados, se escapan a Estados Unidos. Acá nos matan, se escapan a Estados Unidos. De tantos países se escapan a Estados Unidos. La lucha jurídica irá, pero si realmente los gobiernos de Estados Unidos fueran defensores de los derechos humanos, cualquier momento pueden expulsar a estos que hicieron tanto daño, pero los protegen.